CONAMP informa La CONAGUA, mediante el Servicio Meteorológico Nacional y la CONAMP, ratificaron el Convenio Marco de Colaboración, que permite establecer y operar 41 estaciones meteorológicas automáticas en áreas naturales protegidas. El convenio, firmado por el Director General de la CONAGUA, Roberto Ramírez de la Parra, Alejandro del Mazo Maza, Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y Juan Manuel Caballero, Coordinador General del Servicio Meteorológico Nacional, permitirá la instalación de estaciones meteorológicas, que se sumarán a las 53 existentes, con el fin de generar información útil para la toma de decisiones relacionadas con el manejo de las áreas naturales protegidas. Expertos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, llevaron a cabo una misión de evaluación a la Reserva de la Biósfera Archipiélago de Revillagigedo, como parte de los trabajos para ser inscrita en la Lista de Patrimonio Mundial por la UNESCO. Acompañados por Alejandro del Mazo Maza, los expertos realizaron un recorrido por la Reserva. La Reserva de la Biósfera Archipiélago de Revillagigedo cobra importancia por la presencia de numerosas especies de flora y fauna de carácter endémico, así como los ecosistemas terrestres y marinos con una elevada riqueza biológica y en buen estado de conservación. Los santuarios de la Mariposa Monarca, ubicados en los estados de México y Michoacán, abren sus puertas al turismo del 21 de noviembre y hasta el 31 de marzo del próximo año. Los paradores turísticos abiertos al público son En el estado de Michoacán, el Rosario y el Asoleadero, municipio de Ocampo. Cengio, municipio de Cengio. Sierra Chincua, municipio de Angangueo. En el estado de México, Capulín y Macheros, municipio de Donato Guerra. La Mesa, municipio de San José del Rincón. Piedra Errada, municipio de San Mateo al Mololoa. Visítalos y juntos, protejamos a las monarca. CONAMP informó.